Hola amigo, ¿así que quieres tener sexo de manera regular? No te preocupes, en este vídeo analizaremos las razones por las que no tienes cibita y cómo solucionarlo. Razón número uno por la que estás soltero, estás obsesionado con la belleza femenina. Tú no quieres una novia, tú quieres una modelo para colgártela del brazo. Preferirías estar solo o muerto antes de que te vieran al lado de una tía normal. Luego eres el típico que le da palique al trolaco del grupo para que la tía buena del grupo no se piense que eres un puto superficial. Pero eres un puto superficial. Yo la verdad es que no lo entiendo, porque si yo tuviera la oportunidad de elegir entre Adrian Brody y Chris Hemsworth, espera un momento, y me dicen, Adrian Brody es premio nobel de literatura, quiere mucho a su madre y toca la guitarra. Mientras que Chris Hemsworth es un psicópata que mató a su madre con una guitarra. ¿A quién crees que elegiría el 90% de las mujeres? Pues a Chris Hemsworth, no te voy a engañar. Por cierto, el zapataki, si me estás escuchando, tengo un mensaje para ti. Es natural perseguir lo bello, lo bueno, lo verdadero, pero tu obsesión con lo bello es patológica. Mi recomendación es que vivas The Tutsi Experience. Si no has visto Tutsi, una de las mejores comedias de los 80, te recomiendo que lo hagas. Luego coges y te trasvistáis con la ropa de tu madre o de tu hermana, te pones frente al espejo y te planteas si saldrías contigo misma. Sí, ya lo sé, que si no tienes la cara de Gael García Bernal te vas a llevar un disgustillo, de eso se trata. No cumplo los cánones de belleza imposibles marcados por los medios. Segunda razón por la que estás soltero, eres un cerdo. Estás todo el día pensando lo mismo. Marrano. Tienes la mirada sucia, haces comentarios o arros, compartes chistes o arros por whatsapp y hasta bailas como un monete en estado de apareamiento. Te pasas todo el día viendo porno, en casa, en el trabajo, de camino de trabajo a casa. Tú si pudieras te lo trincarías todo. Altas, bajas, gordas, blancas, rubias, morenas, peludas, calvas, peludos, calvos. Si está vivo te lo trincarías, si está muerto también. Las tías huyen de ti, pero entiendo que los cerdos también tenéis sentimientos y que quieres una compañera fuera de la cama. Mi recomendación para ti es... Bromuro 600 miligramos, un sobretito cada 4 horas. Tercera razón por la que estás soltero, eres un friki. Si tus amigos te dicen que eres un friki, tranquilo, no eres un friki. ¿Tienes amigos? Están de coña. ¿Cómo saber si eres un auténtico frikazo? Ahí van algunas pistas. 1. Eres de los que pide una semana de vacaciones cuando sale el Call of Duty, Watch Dogs o Metal Gear. 2. Te alimentas a base de Red Bulls y Doritos. 3. Estás platónicamente enamorado de un personaje de anime al que has impreso en tu almohada y veneras como si fuera tu esposa, wife o waifu, que dirían los japoneses. Oye, que no te juzgo. Todos nos hemos enamorado con una vez de un personaje de dibujos animados. A mí de pequeña me gustaba a Larín y el dueño, aunque de bestia estaba mejor, y el príncipe Eric, y Hércules, y Tartán, y el capitán Smith, y el capitán Shang, y Woody de Toy Story, y Buzz Lightyear, el dinosaurio, y Mr. Potatú de Nioshwakel. Pero volviendo al tema, si todos hiciéramos como tú, la raza humana se vería abocada a la extinción. Mi recomendación es, primero vendí a tu cuarto porque huele a choto. Segundo, que salgas a la calle y te relaciones con gente del mundo real. Prueba a hablar con mujeres de carne y hueso. Si notas que te entran ataques de ansiedad, tranquilo, puedes practicar con mujeres con las que no haya tensión sexual, como por ejemplo, tu madre. Si te pone tu madre, tío, eres un cerdo. Bromulo 600 miligramos. Cuarta razón por la que estás soltero. Eres un buen tío, y por eso siempre te quedas en la friendzone. Bueno, yo discrepo un poco. A mí lo que se me ocurre son dos motivos bien diferentes. Uno, eres un inadaptado social. Tú no sabes flirtear con una mujer, y no sabes cuándo una mujer está flirteando contigo. Vamos, que la podrías tener desnuda en tu cama, pidiéndote que le des caña, y tú no sabes si quieres sexo o una cerveza. Dos, eres un tío introvertido, tímido, reservado, reflexivo, vamos, un cuñazo. Además, eres sensible. Tú, tú lloras. Tú lloras mucho. Eres una denapa. No, tío, no llores, estaba de coña. No llores, que no has dado de llorar a mí. Yo te entiendo, yo también soy muy sensible. Utilizando el humor como mecanismo de defensa para dejar a la gente a una distancia, ¿sabes? La gente es muy mala, ¿eh? No le dejen ver lo que hay, porque no. Tú, saca un par de pelotas, coraza, y no dejes que nunca nadie te vea llorar. Tú llora donde nadie te ve. Aquí, aquí. O en la ducha, con la música a tupe. Pues nada, hasta aquí el vídeo de hoy. Si te ha gustado, puedes compartirlo con tus amigos solteros. También puedes suscribirte a mi canal para no perderte los próximos vídeos. Por supuesto, estoy en Facebook y en Twitter. ¿Por qué no le das al me gusta? Hasta la semana que viene. Uy, pues el rubio no me queda mal. Ok.